Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos en Skyrim, la hija del dragón por supuesto, vamos a continuar, no con la historia, porque me parece ser que ya se me glitchó y bogeó bien un cañón. El juego, pero así de una manera que dices, por Dios santo, ¿es en serio? Tantas misiones se me bogearon y la verdad es que si son reparables, pero es un poquito de hueva estarlas reparando, así que en esta ocasión lo que vamos a ver es que me encontré en una montaña y bueno, fui subiendo por un lado, así dije, bueno, yo lo voy a subir por allá, porque ya me marca algo y bueno, vamos allá para que lo vean y ahí mismo les explico que es lo que me pasó bastante extraño. Estoy jugando en gráficos low, porque no sé por qué de alguna forma u otra, siempre me graba muy pero muy pesado los videos y pues ya no tengo tanta memoria en la compu. Ok, por ahí ven los comentarios de una chica que le dice que le doy mucha gracia, que le da, bueno, parece ser que es una chica, no sé si es una chica o un chico, pero que le da mucha risa estos videos de Skyrim, pues muchas gracias por visitarme más que nada. Y pues espero que te sigas divirtiendo, ¿no? A ver Skyrim, por ahí. Bueno, les voy a ir explicando cómo fue este show. Ah, ya estoy aquí. Bueno, en fin, ya tenemos la armadura de dragón como pueden ver. Y me subí por allá, por aquí. Y lo más extraño de todo es que me marca que según esta torre, yo ya la había descubierto y miren que no es cierto, jamás había estado aquí. Y otra de las cosas que me pasó bien extrañas, bueno, como les digo, me subí por ahí y estaba yo ahí arriba y dije, Ah, la goma, hay una bruja y un hechicero por allá y los maté y demás, pero pues esa torre yo nunca me he metido. Y fíjense que es una torre sototototota. Les voy a mostrar dónde estoy. Barré, vale, barré, vale, es torre de luz oscura. Jamás en mi vida la había visto, me había metido. Y bueno, en concreto tenemos otra cosa para allá por descubrir, que no sé qué sea. Y pues ahora sí que dije, bueno, voy a grabar esta parte, porque simple y sencillamente... Ah, disculpen, tengo muchos Muppets. Simple y sencillamente me quedé como en enroque. O sea, descubrimos este pedo o descubrimos este. Y aparte de todo, hay otra cosa para acá que no está en el mapa, o sea, que no está el icono así como para descubrimiento. Bueno, les voy a mostrar aquí primero. ¿Ven? O sea, ¿ven eso de ahí? ¿Qué coño es eso? O sea, ni siquiera está en el mapa. Fíjense. O sea, puedes decir que pues es esto, pero esto de aquí, esto que está aquí, es de los orcos, pero no es de los orcos esto. Esto es como un túmulo. Y esto de acá... O sea, no sé ni para dónde ir. Yo creo que primero nos vamos a meter ahí, pero quiero mostrarles esta parte de acá. A ver, guarda tus manitas. Guapísima. Y vamos para acá. Que por aquí hay unas ruinas. ¿Lo ven? Por ahí hay unas ruinas. Pero... No sé. La verdad, muy extraño esto. Así que vamos a hacer primero. Espero no tardarme mucho. Que obviamente sí es lo más seguro que pase. Porque aquí adentro va a haber tipos. Para empezar, ¿no? Va a haber unos tipos. Y hay que matarlos. Aquí maté un conejito, por cierto. Se me atravesó. Y total, ¿qué? Pues yo creo que vamos a hacer esta primero. Y después vamos a ir a las ruinas. Y al último hacemos el túmulo. Pero hay que ver cómo entrar. ¿Por qué? Porque no sé por dónde es. Uy, güey. A la mierda. Está bien alto. A ver si por acá... Digo, si pude escalar por una montaña que no puede escalar por aquí. Ay, típico. Miren. A huevo. ¿Ven? Ahí hasta me marca así como... Entra, cabrón. Entra. Los rituales satánicos. Los horrores del castillo. Xir. Veneno mortal. Veneno de magia. Débil. A la madre. ¿Saben qué? Que esto era como una misión. Porque está el cofresote, güey. Ay, qué poca. 80 varos nomás. Y aquí. Esa armadura estaba muy pro al principio. Pero ya. Miren. Aquí están los que maté. Ingrediente, ingrediente. Y mi flecha. Gracias, carnal. O carnal. Es una bruja. Y el otro lo maté por ahí arriba. Ah, no. Cierto. Yo llegué por esta montañita. Sí. Aquí está la palanca. Listo. Calisto. Déjenme ver acá arriba qué onda. Tuk, 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 tuk. Aquí no hay nada. Ah, bríncale. No mames. Che, mensa. Che, mensa, carnal. O sea, y no hay nada. No mames. Ahora, déjenme checar acá. Por aquí está. Aquí estás, carnal. Huevo. Estos weyes no traen nada normalmente porque son magos. Y no mames. Meten unos madrazos, wey. Unos agachaditos. A la madre. Muy difícil. Bueno, aquí yo ya tengo el de muy difícil. No sé por qué se rompió. Puta, me lleva. ¿En serio? Como ven, ahí dice 100 de 101. Ya no subo más el nivel realmente. Ah, que la canción. Tranquilo, Javier. Tranquilo, wey. Tranquilo, pinche duende. No te emputes. Ahí está. ¿Qué hubo? A lo mejor por eso no pasé ahí. Porque, pues, no. No podía yo abrir. Ah, la madre. Espérenme. Que se buguea a pinche puntero. Vamos a ver. Alteración. Detectar. Muerte. Pues no me detecta nada de nada, wey. No. Jonguitos, no. ¿Qué es esto? Daga. Esperemos que no haya trampas por aquí. Pero fíjense que ya estos jefes que acabo de matar afuera, porque se supone que eran los últimos. Pues de dos flechazos de ébano, o sea, uno para cada quien, pues los mandé a dormir. O sea, no estuvo tan cañón, ¿no? Magia. Alteración. Detectar vida. A ver. Y también encontré una forma de bug bien cagado con esta madre. A ver si lo puedo hacer. Miren. Aquí no hay nadie. Al menos no, no, no se escucha a nadie, ni se ve a nadie con esta madre. A ver si puedo. Ahí está. Ah, no. Ahí está. ¿Vieron? 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 Como que se queda glitcheado así, como si estuviera con la mano. Miren, 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 miren. ¿Cómo se quedó glitcheado? ¿Ya vieron? ¿Qué cagado? Se supone que está ahí haciendo lo de la magia. Lo voy a volver a hacer click para que vean que baja la mano normal. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Está como si estuviera así. Oh, 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 oh. ¿No? Muy cagado, muy cagado. Extraño, extraño este pedo. Pero bueno, vamos a continuar porque si no me quedo haciendo pendejadas y luego no está muy chévere, ¿no? Ok, ahí hay unos putaracos. Están abajo. A la madre. A ver si no me ven. Misterios de Talara. Miren que si ustedes quieren descubrir Skyrim a full, a full, 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 full. Puta, se ponen a leer los libros y hay putilibros aquí de historias que está bien cañón, ¿eh? Puta, y aquí no se ve si hay... Bueno, no importa porque ya... Ya no toco lo que serían, este... ¿Cómo se llaman las trampas? Ya no las activo con los pies. Si hubiera algo ahí colgado, se los ha abierto a la chingada. Son los únicos putos que hay ahí, güey. Por cierto, con la armadura de dragón que traigo ahorita... Espérame un tantito, ahí está. Eh, no traigo nada de... ¿Cómo decirles? De sigilo no traigo ni mouser, ¿eh? Así que es probable que me vean. Ok, ya los vi. Uy, güey. Está cantando. ¡Oh, la madre! ¡Ah, la puta! ¿Vieron y me escucharon nada más así porque sí? ¡Ah, que la reputa madre! ¡Ah, ya valió madre este... ¡Qué hacerme los putazos, biches! ¡No, mames! ¡Quítate, pinche ñango! ¡Quítese, puto! ¿Adivina quién sigue? ¡Pah! ¿Quién más quiere? ¡Aquí estoy! ¡Quítese, pinche rata! ¡Ah, no mames! ¿Cómo opera lento? ¿Qué pedo? ¡Ya, puto! ¡Aquí estoy, pinches inútiles! ¡Súbanse si quieren pelear! ¡Chale, güey! ¡No, mames! ¿Cómo me oyeron nomás por... Por hacer esa madre de detectar este... Detectar vida, cabrón. ¡Olé! ¡Olé! No voy a guardar esta madre. Ahí les va la burger, culeros. ¡No, mames! ¡Se murió con eso! ¿Qué nevar? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué chinga? ¿Qué pedo con su idioma, güey? Ah, de veras tengo también ese poder. No me acordaba. Que te haces medio invisible al agacharse. Miren, chéquate. Se supone que ese poder lo que hace... En concreto es que... Si tienes un enemigo cerca o algo... Lo más sencillo es que te pone a buscarte, ¿no? Porque como que se despistan por eso. Ahí está ya oculto, listo. ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? Son ojos, ¿no? Sí, son como... Ojitos. No sé ni para qué agarrar esas pinches pociones pequeñitas. Ya no me sirven para nada. Y luego ni las ocupo. Yo ando cargando a lo güey. Total que está bien machín. Está trayendo tontería. A ver, vamos a darles con las de... ¿Cómo se llama? Cristal. Lucha de cristal. Vamos a sacarlo. Espérame tantito. Vamos a rellenar este pinche arcador. Siempre se baja ya. Ya cada rato se baja. O sea, ya... Total, no sé qué pedo. Ya está muy cabrón o qué. La chingada, ¿dónde está? Vamos a ponerse hasta acá. Ya te vi. ¡Fum! ¡Ah! Sí, sensual. Vámonos. Vamos que aquí... Bajamos más de lo normal, ¿no? Ahí está, vemos. ¡Ay! Pep, pepe, 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 perate Perate, carnal No voy haciendo que entro y hay un montón de Culeis, entonces Detectar vida Pues no, parece ser que no Os Va para el otro lado Va para el otro lado Uy, que la canción A ver No La verdad es que traigo un requete chingo De ganchotes, así que no hay tanto pedo Ay, no mames, güey, ¿hace rato lo hice ahí mismo? No, eso es como está aquí, güey. Uy, güey. Oye, hay un puto. No, este poder te... Te hace la vida mucho más fácil, la neta. O sea, está aquí al lado el güey, no mames. ¿Cómo no escuchó, güey, el desmadre? No me regreso mi flecha, qué puto. Ni este. Bueno, ese creo que no fue flecha, ¿verdad? Ese más bien fue el grito. ¿Qué pedo que hacían aquí, o qué pedo? Un bandido, un ganzúa. Pues también me lo llevo. Este no, porque está bien pitero. Vale 198, o sea, qué pedo. No vale ni madres. Órale, güey. ¿Y aquí qué pedo, eh? No, pinches escenarios que te ponen también pinches pro, güey. ¿Está caminando? ¿Qué está haciendo? Está aquí a la vuelta, güey. Está en un cuartito. Ah, la madre. Ese creo que sí está caminando. A ver, espérame. Espérate tú, pinche mamada. Y vean, flechas de aébrica es lo que me queda por estar matando dragones y putimamadas de por ahí. Las flechas cercas no son tan malas. Bueno, digo, porque no bajan tanto, pero puta, encuentras un chingo por donde quiera, eh. Ahí va uno. Baja, carna, baja. A ver si le puedo dar. Toge la chingada. Ahí está. ¡Ah, la madre, güey! Hay una bruja, hay una bruja. ¡Ay, no mames! ¡No mames! Esas pinches brujas, güey. Son bien putitas para pelear, güey. ¡No mames! ¿Cómo me ve, güey? Estoy hasta acá. Ven, les digo. A ver, apúrate, a ver si le alcanzamos en su cruce. Es que esas pinches brujas, banda. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Zoom! Ok. No funcionó como quería. Ahí está. ¿Qué hubo? ¡Holi! Detectar vida. Pinche, pinche mala puntería, güey. Nada más cuando juego me pasa eso, güey. ¡Qué cagado! Pero cuando nada, cuando ando jugando acá sin grabar, estoy concentradísimo. Puta, güey. Bueno, X. Agarra hasta sus pinches plumas piteras. Flecha orca. Y fíjense que esa de la flecha orca hasta... ¡Ay, güey! ¿Qué es eso? ¡Ay! Aguántenme, no mames. Me espantó bien del culo esa madre de ahí. ¡Ay, no mames! Diches espantadas, bien culedadas. También cuando ando jugando así sin grabar. ¡No mames! Me meto unas espantadas. Luego traigo tanta presión encima de... De decir, bueno, vamos a hacer tal, 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 tal. Vamos a hacer cinco misiones al mismo tiempo para subir el nivel en corto. ¡Oh! Tiene un cofre y no lo había visto. Este, hago así, tengo tanta presión encima que es bien cagado que te aparezca un pinche lobo, un león. Me pone más así ya al punto de estar tan estresado en el juego que ya ni lo guardo y apago la computadora. Digo, luego lo hago, no hay pedo. Y una vez me tocó algo bien cagado, bien chistoso. Que dije, bueno, va. Pues ya me espantaron. Yo creo que ya no va a pasar nada. Y sale de la nada un pinche pájaro y hasta grito, güey. ¡Ah! No mames, así bien cagado, güey. Es muy extraño. Gran curación, ya lo tengo. 125%. ¡Oh! Ya vieron lo que vale. Dos mil quinientos cincuenta y seis. Vámonos, padrino. Nada más pesa uno. Digo, no creo venderlo, ¿verdad? Porque tengo un montón de pendejas que según iba a vender y no hice nada. Esta madre me espantó, güey. Y aparte tiene alas. Ah, bueno, no alas. Es un pinche cuerno ese, pero... ¡Ah! Se ve bien culero. ¿Qué es eso? Ah, nada. Es un botón. Un botón, un botón. Gran gema del alma. Un montón de sal, daga. Y aquí ya no hay ni mais. ¿Y aquí qué pedo con ese, güey, que está acá, eh? ¿Dónde está? ¿Estará abajo? No, no está abajo. A ver. Ah, no tengo ni idea de dónde esté. Ahorita checamos porque... Creo que por aquí viene. Sí, por aquí viene. A lo mejor está glitchada hasta con la pared, güey. ¡Ay, güey! ¡Güey, güey, güey! ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡No mames! ¿Por qué no corres, pinche estúpida? ¡Corre, corre, 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 corre! Haciendo eso, la neta, banda... Miren, ya está, güey. O sea, no me escuchan y... No hay pedo, ¿no? ¡Ay, güey! Pensé que de ahí venía, güey. No mames. Vamos a darle con la más pitera. Y nada más tengo dos de estas madres. Es más, vamos a darle con la más pitera, pero con la poción de veneno más cabrona. ¿No? Veneno mortal, yes. Bueno, o sea, estaba básicamente al lado. No sé cómo no escuchó los madrados, la pelea y todo. Pues es así de que se escuchan las pisadas cuando también se escuchan, pero... Nomás tienen... A ver si les puedo dar una chompetirri. ¡Fum! Y con la flecha más pitera. ¿Pero saben por qué? Se murió de una porque traigo un pinche arco bien cabrón. ¿Qué pedo? Había pasado por aquí, ¿se acuerdan? Y no estaba, güey. Yo pasé, de hecho, y aquí agarré y estuve viendo todo esto. Me pasé por aquí y demás. O sí estaba y no me di cuenta, güey. Es que, ¿saben qué también me ha pasado últimamente? Por ejemplo, miren. Les voy a mostrar en corto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Por lo verde, por lo verde. Aquí están. Es esto. Ya tengo todas. Todas estas del sigilo. Y me pasa algo bien cagado que tenía que ir a matar a un... A un orco bien locochón y demás. Ya, ya. Tú sabes, ¿no? Ya tú sabes. Total. Me lancé a buscarlo y todo. Y me lo topo de frente. Pero yo estaba agachado. Hagan de cuenta. Básicamente lo mismo. Nomás que estoy encerrado. Así. Y ahí había una puerta. Bueno, típico. Siempre hay una puerta de aquel lado. No sé por qué. Y así la bajadita. Viene subiendo y me quedo así. Yo volío, yo volío, yo volío, yo volío. Y hago hasta la cámara. Así. Pasa al lado de mí. Y no me ve. Y yo, qué pedo, güey. Neta. Neta. Todavía no tenía ni la armada de dragón. De hecho. Muy extraño. Muy extraño. Pero se vio pro. Se vio bien pinche pro, carnal. Tururú. Turururú. Pinche puntero. Glichado. Aquí va a valer tres kilos de riatósfera. Yo no veo a nadie, güey. Pero, pues. Pinche camota. Como de una bruja. Ay, güey. Ah, gema de alma. Ajá. Les ingredients. Nah. Ahí hay una puerta. Y para acá abajo ya no hay nada. A ver, espérame. Magia, ilusión, alteración, detectar, vida. Vamos a buscar esqueleto. Qué loco. Uno de oro. Tiene ni como se ve como que hay algo para allá. O sea, me da mucha intriga como de meterme con el truquito. De programación para ver qué hay, pero nada. Puesto en madera. Ahí sí hay un cule. Pa' que vean. Uy, güey. Ya empezaron a salir la banda, güey. Vamos a ver. Ah, qué lacan. ¿Cómo chingas, cabrón? Con flecha de hierro. Chingas o madre. Oigan, ¿y aquí qué pedo? ¿Cómo le abro yo aquí o qué? Es que, ¿saben qué? Que tenía que entrar desde el otro lado. No desde aquí. ¿Vieron cómo la lancé y ni se escuchó? Cómo que se buggeó el sonido. Ahí están las flechas. Portage. A dormir. A dormir. Ah, es un troll. Lo que está ahí. Ahí está, mírenlo. ¡Olé! ¡Órale, cabrón! Ahí viene, ¿no? ¿O qué? ¡Olé! Oye, ¿me abres, carnal? Toma, mini. ¿Está bien mini o soy yo? Oye, ¿me abres? Pinche puto, culey. ¿Qué pedo? ¿Cómo? Ah, tengo algo atrás, ¿no? Supongo, sí. Pinches ratas estúpidas de arañas y la chingada. ¿Una bruja? ¿Qué pedo con este desmadre, güey? ¡Órale, putazo! ¡La puta! ¡Órale! 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 ¡Órale, puta! ¡Órale! Vergasos contra magia. ¡Órale! Güey, voy a la pelarse. Mira. ¡Pum! ¡Ja, ja! ¿De dónde chingada salió? Aquí yo estaba y no había nadie. O sea, ¿quién quieren engañar? Yo estaba así de... ¿Qué pedo? ¿Quién me está dando? ¡Cállate! ¿Qué? ¿Qué? ¡Le echaste en su espalda? ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Pero me dejen mato a ese güey! ¡Ya! ¡Ah, no mames! ¿Se rinden tan bien acá? ¡Qué cagado! ¡Pum! ¡Ja, ja! Bueno, vamos a meter el truquito porque si no, no voy a pasar de aquí, güey. ¿Listo? Listo, calisto Ahora si, TCL Y vamos Ay wey, puse mayúsculas Ahora si, alteración Detectar, vida Todavía no hay nadie Carnal, me regresan mis flechas No me llevo todo Esta mensa, ahí está Y la palanca justamente Estas tallas típicas mamadas A ver, que tienen por acá Mesita auxiliar Oro A quien se le ocurre dejar oro así tan a lo pendejo Por si yo sabía que en esta época Eran todos pobres Y no hacen sus mamadas, chécense, ya ni me pasa nada Con las trampas Sin focarpios Son ingredientes Este sí, este sí A ver acá Pinchel Suena extraño Pinchel Puta, me caga no ver nada Wey Muchas chingaderas A ver, pues saben que Voy a tener que aplicarla igual Porque O no, saben que A ver, déjenme intentar algo Tenía yo un poder por aquí O Restoración Era igual en alteración Transmortal A ver Se baja bien cabrón la magia Pero pues bueno No, ni lo jala Está bien wey No, pues no No fue un un Si ese pedo Así Luz de mago Detectar vida Luego aquí Listo Bueno Que si es un pepe Es un pedo esto ¿No? A ver si no se me buguea Porque de repente se buguea ese pedo Y aquí Hay un hornito Hornito Mi alegría Ajá Tónico Atuendo Atuendo No Hay ni más wey Cuchillito Chistosito Acuérdense que nos faltaron acá cosas ¿Eh? Porque Aquí no se que pedo Requiere llave y la traigo Ay chinga No traigo la llave Ok Hay un cofrecini Flechas de hierro No mames Que poca Aquí se debe haber culéis ¿No? No mames ¿Es donde estaba? O sea Le di la No manches A ver Si güey Era donde estaba Nada más bajé güey Nada más le di la vuelta ¿Qué? Chicken 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 No mames No mames No mames No mames What the fuck? ¿Qué pedo? Yo supongo que saco el arma Y pues se pone loco ¿No? ¿Es bueno o es malo? Intenta no incendiar nada ¿Vale? Levantémonos Antes de que mi madre Averigüe Que estamos haciendo ¿Quién puto Hacés ella güey? ¿Qué necesitas? ¿Quién chingados Hacés ella güey? ¿Qué pedo con esto? Se me hace que esto Es una misión eh Ya se me hizo muy raro Este pedo Y ya vieron como Me bajé bien Yolo güey No manches No porque dices Te va a salir algo cabrón Te va a salir algo Y te la vas a pelar Muy bien Lechitas de vano Está muy chido Aquí en la estantería No hay nada ¿Qué es eso? Mugre Mugre y pelos A ver aguanten Alteración Detectar vida Pues ya no hay nadie De hecho Me imagino Ah la madre Güey No sé qué bajar Esta es la torre principal Supongo Porque Está bien grandísima Esa torre Esta torre Con eso me da un poquito De visibilidad Sin pedos El pedo es que ¿Saben qué? Como la estoy haciendo Al revés La pinche torre ¿Escucharon? Escucho algo así como Como si fuera un draug Aquí no hay nada Ok Esa donde me marca Ya es la salida ¿Escucharon o no? Sí Esta ya es la salida Vamos a ver Qué pedo ¿No? Se me hace bien extraño La neta esto Está muy muy raro El juego Hay muchas cosas Muy muy raras Ahora puto Ahora puto Ahí hay un pinche troll Y todavía le brinco Para que me escuche Vamos a ver si le puedo dar En corto Está grandito Grandi Grandito Grandecito Güey Pero aquí no hay nada Güey Sí Si esa vieja Era que la tenía Que ayudar seguramente Miren Hay un zorrito Muerto aquí A ver Vamos a llegarle bien Yolo 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 ¡Oli! ¿Ah sí? Yo también Yo también Ah pues ya se armaron Los vergasos ¿No? Vea 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 Ah chingas ¿Desde cuándo Jale esta madre Güey? No mames Está bien pro Y no sé Que horas la agarré Qué malo Objetivo Haciendo de perder ¿Saben qué? Que me la dio La vieja ahorita Porque era de misión A la madre Güey Está bien bonita Neta No la había visto Y bueno Otra de las cosas También Es que ya encontré Bueno ya me están dando Este tipo de Armas daédricas Y me dieron La otra vez Un hacha bien pro Güey ¡Cállese puto! No mames Está bien cabrona Güey Y bueno pues Eso era todo Chicos O sea miren Vean la torre Está bien alta No manches Hola cabrón ¿Por dónde? Por acá Ya me había perdido ¿Ven? Pues hay que regresar Banda Casi casi Nos aventamos ya Un capítulo De Skyrim ¿Se escuchan o no? Hay algo por aquí Es una bruja ¿Y es cuando maté esta? Les digo que ya está bien glitchado El juego Güey Pero bien 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 glitchado ¿Y acá qué? Aquí está ese puto Seguramente Ando bien Ciego Ciego Últimamente Cofrecini 120 Muy bien Espérenme Déjenme ver ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Yo escucho algo Güey Estoy loco No sé qué onda A ver Allá arriba hay un muerto Que la burger voy Detectar vida ¿Qué pedo güey? Ya vieron Se volvió a regenerar El nivel Hay algo ahí arriba Una araña Y un cabrón Seguramente Un troll Es que ¿Saben qué pasó? Que yo agarré Hice el castillo Al revés Lo hice al revés O sea Lo comencé Desde el final Y ahorita que ya Volví a entrar Ya se regeneró Como si estuviese normal Este pedo Con razón Yo escuchaba algo Y decían No mames ¿Qué pedo güey? Sí es un troll Y una araña Estos güeyes Me la pelan Sapuros Ya todo el mundo Me la pela De hecho Mira Nah ¿Por qué chingas Me escondo Que venga el puto Y que aquí Le pongan Tu madre Y con flechas Orcas Cabrón No mames No mames Pinche poción De veneno No hace nada Cabrón Y como pesa Está trayendo Esa chingadera A ver Entonces Si ya se regeneró Este desmadre Tengo que irme Más pinche lento Y con cuidado Güey Porque No vaya a ser Que me la apliquen ¿Va? Qué pendejo Con razón No veía Estoy viendo Hacia el piso No güey Qué raro Aquí está Esa vieja A ver ¿Estás seguro De eso? Esto es de una misión Pero no entiendo Qué pedo Güey Ah Me está siguiendo Ya Bueno Bueno Qué pedo Con esa espada No sé Ni cuándo La agarré Güey Yo creo Yo creo que Me la dio Por default Ya del juego Porque pues Como que Ya había matado A los principales ¿No? Ah Y ahora ¿Por dónde Chingados Era No sé ¿Era por aquí? No Por aquí No era Aquí era donde Están las pinches Brujas Y esa pinche vieja ¿Me sigues O te sigo O qué pedo Cómo está Este show Por acá Vale pues Se ve bien Loco este poder No mames Se ve bien Bien chido Está marahuapa Pues sí Supongo que la tengo Que llevar al final O algo así O a lo mejor Este casillo Si lo había descubierto Pero ¿Saben qué fue Lo que pasó? Que ya no lo hice Porque tenía otra Misión en mente O algo así Porque si se me pasaron Varias cosas Varias 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 Cosas Y como tenía Algunas Misiones en curso Y otras No Ese fue el pedo Por ejemplo La del Pinche cubo Rúnico Léxico Como se llame Mira me lo voy a mostrar En corto Ya no sé ni dónde era Aquí estaba Léxico Rúnico Esta madre Ya no me acuerdo Ni dónde era Y era de mover Nomás sacó Unos como controles ¿Qué? Pero ya las maté Pero ya las maté Comienza el ritual La atacaré Entonces podremos Podremos matarla Ya las maté Te he dado muchas vueltas Y es la única forma Está demasiado alienada Demasiado corrompida Por las ardías Al menos al morir Volverá a ser libre Basta Vámonos Iniciado a repetir Pero ya las maté Güey A las pinches brujotas Esto se va a poner chévere A ver si no se volvió A Volvieron a salir Las cabrones Voy a tener que volver A matarlas Va a estar bien cabrón Güey Iniciado a ver si También conoce A la cazadora 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 Ya lo conocí Ese carnal Saludos madre He encontrado a un sujeto voluntario para ti Ya hemos tratado el vago Por supuesto ¿Dónde está? Ya las maté Ahí están ¿Ya vieron? Ya se glitchó el juego otra vez La El pedo Es que Como ya las había matado Esto si es un desmadre ¿Saben que voy a tener? Bueno Me voy a romper Ni madre Con ni pedo ¿Qué pedo? Su cabeza Y todo hundido ¿Ya vieron? ¿Ah ya? Ahí te va el putazo Perra No me mentira ¿Vieron eso? O sea ¿En cuánto tiempo La reviví? ¿En cuánto tiempo La 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 maté No manches La maté No manches Estaba bien Chaquete lo que traía Y la vieja esa No mames Hasta allá Hasta allá ¿Qué necesitas? O sea Era eso Nada más Fuck it we Y si Revivo las dos Ya me lo marco Ya me lo marco Como enemigo Au A ver Aguanta ¿No? Típicas Mamadas ¿Va? Espérense Ya me están quemando Las nylons Ahora ¿Y eso? No mames Lo que le bajé De un putazo ¿Qué sea la verga? ¿Mato a la jefa Allá? ¿Cómo es que Golpedo? Ah Si la mató Miren Se la rifó Pues supongo Que esa era Toda la misión ¿No? A ver Es que no entiendo Les digo que yo Si me glitché Todo bien Cabrón Ya se glitchó Otra pinche misión Que ya se glitchó Ya ni pedo Todo porque Pinche juego También wey Dice que Yo descubrí Ya esto Y que la mamá No es cierto Yo ni lo había descubierto Todo por esas Chingaderas ¿Va banda? Por esas pinches Chingaderas Es que pasan Otras y otras No 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 Ya está bien glitchado La neta Ya hasta tengo ganas De volverlo a empezar El juego Porque O sea ya está Bien del coño Este pedo Ya está Ya está muy muy glitchado Todo Pero bueno banda Hasta aquí voy a dejar Este episodio Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Con más Skyrim La hija del dragón En la siguiente Yo creo que nos vamos a ir A las ruinas de acá Porque me intrigan más Aún mucho más Que Que lo que es este Este túmulo ¿No? Vamos a ver que hay acá Cámara banda Nos vemos en la próxima Bye bye Chau 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 Chau